Hacemos un par de viajes listos, porque todavía sabíamos a dónde estábamos, ¿no? Como para ir sabiendo así, como para ir viendo, así, estoy acá. Supongamos que tenemos que ir demostrado, ¿eh? Vamos a hacer un viaje, ¿a dónde estábamos? Oye, compañero, ¿nos servimos? ¿Dónde estamos? Falta comprar unos cuantos, digo, es pensar que había comprado este. Ya devolví para comprar, no me acuerdo de qué. Y... 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 No sé, ¿dónde estoy yo? Vamos a conducir acá. Libre, como el bien. Sí, 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 fenómeno. Pero ahora quiero hacer un trabajo. Vamos acá. 5.000 nuevos pesos. Ya. Algo que nos lleve para otro lado. Eh, no estaría mal. Con poca plata, pero... Pero... Y esto no me va. Al mismo lado. Vamos, vamos, vamos. Podemos comenzar. Uy, qué bonito. Parabra. Ya comenzamos. Primero, controles. Nos venimos acá, porque si no esto va a ser todito torcido. Descentrado. Eh... Un padre viajecito. Se me cayó una ceniza al pucho. Yo iba a poner la cama a la cosa esa del año de... No sé qué año, pero me olvidé. Bueno, creo que está prendido esto, no. Sí, está va a prendido. Prende la luz esta y nos vamos. Aunque este ya no es camión. No es por... Es el camión. Ah, estaba viendo ahí que está bueno. Explígalo con mímica. Con este micrófono. Gira a la derecha. Nada. Gira a la izquierda. Mejor así. Nos hace pensar, ¿viste? ¿Qué mierda le está diciendo esto? Pero bueno. Sí, la mente funciona. Ojalá funcionaran mis manos y pies así como están funcionando. Parámetros cambian que no se me apague ni aun acá. No se me apague ni aun acá. ¿Dónde está el semajo ahora acá? Creo que era este. A ver si lo había acomodado. Sí. Vamos a 3 kilómetros más. No está nada mal el camión. No está acomodado. Es cierto que tengo que ver esto. ¿Por qué no me cambia allá abajo el GPS? Para ver más grande y más chico y todo eso. Pues yo lo tenía... puesto. Para que funcione y todo. Vaya recto. Estoy en eso. Gire a la izquierda. O esté preparado. Continúa a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Por si va a ir a la izquierda. Por si va a ir a la izquierda, giraría a la derecha, que no hay calle igual. Bien. Esté preparado para girar a la izquierda. Al wall, 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 wall. Gira a la izquierda. ¿Para qué? Primero tengo que divisar el portón. Fue un buen viaje. Gire a la izquierda. Es cierto que fue cortito. Bien. Nos mandamos para adentro para que se me apague el pucho. Vamos a levantar nuestra carga. Disfruta del viaje. Ajá. Si vos lo decís, es porque así será. Ya te vi. Bueno. Es más grande de lo que parece esto, eh. Está medio chamfletero. Ahora me paro acá. Hago el simulacro. De que lo voy a embocar ahí. El rollo es óptico. Se ve. Se ve poco, pero se ve. No veo el grande, creo que ve al chico. Bien. Hora de conducir. Enganchamos. Nos vamos. Va a estar linda la salida acá. Tenemos que abrir para acá. Un poco para acá. Y pim pum pa. Y prendemos señalero porque nos vamos para este lado de acá. Estoy girando. Suavecito. Ahora que estoy viendo. No nos ve a nadie. Bueno. Ahora sí. Estamos casi en la ruta. Decime que salimos antes. Decime que no cambia el semáforo. No. Vamos arriba que se puede. Vamos arriba que se puede. Vamos que llega, llega, llega. Ya está hecho este viaje. Se ve cuenta que ya está hecho. Pudimos salir del garage y ya estamos. Nos bajamos en las primas acá. Cambia, cambia, muchachos. Cambia. Vamos frenando. A ver si llegamos. Para cuando cambie. Vaya recto. Para que eso están jugando a no sé qué. Ya que él se mandó. Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Vean acá que se une el retrovisor. Que inquietito aquí que no se ve. Gira a la derecha. Dice que podemos doblar. Pero no. Es la mentira. Mirá, mirá. Guacho. Se puede doblar. Mirá que bueno. Si aquel pudo doblar quiere decir que yo también. No. 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 Continúa a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Bueno. Este dobla como quiere ya. Gira a la izquierda. Todavía no Bien, acá por lo menos vemos Cuánta nastalina tenemos ahí en el medio Un poco más de medio tanque Opa, compañero que arrancó el semáforo El semáforo Otro más para balear Pero a la derecha acá pegadito se puede doblar Según los cálculos de todos los autos que doblaron Bien, decime que descubrimos otra cosa acá Oh, tenemos que dar la vuelta Has encontrado una agencia de empleo Cuidado que tengamos No estamos tan lejos de otro también Estamos lejísimos Gira a la derecha Joder, no sé qué, no sé qué, emergencia móvil Y todo eso A mi inglés es espectacular Viaje cortina dentro de poco, dentro de todo Subidita Subidita Se viene haciendo pipipopó Camión Pero ahí va Pero ahí va Que nos depara la ruta Aparte una subida Vamos a meterle un poco más A ver si levanta más de 55 Sí Ahí, ahí, ahí Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Los fantasmas están dando, Dios, película nueva, igual de lo nuevo, todo despejado. Los botones, por ejemplo en Estreada, en Estreada A, es el tablero ahí adelante. Ahí vamos tomando impulso. Se sacude todo esto. Vamos así, así no dejamos pasar a nadie, todo eso viene ahí atrás. Seguro de pasar los 99, eh. Seguro de pasar los 99, eh. Bien, hagamos una torta de cumpleaños. Ya estamos, ya estamos, tres kilómetros, repito y flauta. Pongamos el rato de ahí al lado. Si te puso. ¿Puedes evitarla? Pues la evitaremos entonces. o levitaremos en el aire quería ver a mi a mi mega gato loco, que paso aca con el gato a ver aca ahi opa que se nos va por el costado opa que se nos va por aca no veo nada cerca así como me puedo poner para este lado paso aca que hay una montonera un semáforo muy bien vaya recto stop muy bien 7 kilómetros ya tenemos que estar ahí nomás ya lo vi, ya lo vi ya está vamos a girar no se para donde pero debemos girar vámonos los ratones que tenemos de fuerza porque no tenemos caballos tenemos ratones de fuerza están jodidos tenemos que doblar ahora nomás así que vamos a ir tranquilos continúa a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda muy bien por lo que veo no hay semáforos así que vamos a poder gira a la izquierda creo que enseguida a la derecha gira a la derecha se acabó no, todavía no vemos que grande mierda un regalisto que va a ser de nuca porque creo que es acá pasando la puerta efectivamente bueno llegamos ponete derecho ponete derecho no sé va a haber más yo voy a poner esto la verdad que creo que no me va a dar tampoco un poquito más adelante y ahora sí ponemos marcha atrás ponemos acá tendría que activar los espejos retrovisores y hacerlo adentro el camión pero la verdad que hasta se ve más lindo también para que se nos está yendo de las manos se nos está yendo de las maniobras ponete más derecho ahí bueno que se nos va se nos va ya está está calculado esto muchacho está calculado estaba calculado bueno está calculado que se enganchamos acá tenemos medio tanque justo vamos la plata y todo increíble vamos a hacer otro ejercito de acá nomás y acá no se paga 11.000 la donde allá me sirve estamos preparados para salir bueno si tú lo dices yo también se me apagó me di cuenta porque quedó duro el volantazo cuando queda duro el volantazo o porque se rompió el asunto este o se apagó el camión bueno rumbo a buscar la carga la carga no se levanta no se puede se me apagó Bueno, mientras vos recomputas yo cargo el ASTAR, cargo combustible. Apaguemos esto, metemos el freno y cargamos la ASTARINA. ¿Cuánto importe? ¿200? ¿200? No, no es mucho. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Enseguida ya tenemos que girar a la derecha porque estamos haciendo así. Muy bien, giro a la derecha antes que venga nadie en lo posible por la ruta, compañero. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Vamos a mirar acá por la duda, ahí viene uno. Lo ponemos en el medio para cortar el tránsito desperado. Este va a frenar, tiene cara que va a frenar como siempre. ¿No? ¿Freno, compañero? Freno bien en el medio para joder nomás, ¿no? Bien, bien, muy bien. Se sacó la libreta en el mismo lugar que yo. Muy bien. Vamos, pasen ese. No me cortes. No me cortes. No me cortes. No me cortes. Puede ser que me caen. Me caen ahí en la... Así está ahí en la marido paso. Un 17 kilómetros. ¿Pero qué, mire? ¿Por qué está? Esto está lleno de bubador, tánquilo. Tiene las costas que ser cadenazbase. Y ya estas metas que ya esta unailiar. ¿Qué pasó acá ahora? ¿Qué pasó acá? ¿A dónde está? ¿Y qué velocidad todo eso? Ya estamos ahí, ya estamos ahí Bueno Solo falta que no pueda entrar a la lado Al igual a dónde Tengo que cargar Hay un semáforo, ¿qué están haciendo? ¿A qué están jugando? Aquí están jugando compañeros Sonó la caja Cambio, dale No me digas que es acá ¿A dónde está la carga? Creo que me estoy pasando de largo Creo que me estoy pasando de largo Creo que me estoy pasando de largo ¿Por qué es esta la carga? Creo que es esta la carga Creo que es esta No veo los conos No veo nada Supongamos que es esta No sé ni lo que era Lo que tenía que cargar Creo que no A ver, a ver, a ver Esa casi Sí, pero ¿Y a dónde está la carga? ¿Será esta? ¿Me veo la carga? Ah, qué buen tudo que estoy Es esta la carga Sí, pero Primero tenemos que Ahí va A aceptar la carga Bobaricón Ahora sí Ahora sí Ahora sí Qué bobaricón Ay, no, de camionero para No Claro Ibas a enchar la carga Y Ibas a ir así Porque sí Decirle a los tipos Mirá que me llegó esto Aprender esto Para poder salir Vamos a aprovechar Que allá viene uno A lo lejos Yo arranqué Para este lado Pensando que Ah, será para este lado Por suerte Lo emboqué, ¿no? ¿A cuántos? 600 No sé cuántos kilómetros Bueno Pues En marcha A ver si le da El motorcito Este Que creo que Vamos a tener que bajar 5 o 6 millones Marchas No sé Se clavó en 56 Vamos 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 Que puede Yo sé que usted puede Yo sé que usted podía Puede, puede, sí muchachos No va a poder 35 ratones Tiene potencia Luego no toque tengo que dar la vuelta Y vuelvo para atrás Así que vamos a ir A esta velocidad Están dos ratones De revoluciones por minuto Continúe a la derecha Y vuelva a girar a la derecha Ah no, tengo que seguir allá Doblar allá adelante Para salir por acá, que bueno Menos mal que es un pie el GPS No pasamos No pasamos No pasamos Gira a la derecha Pasamos Casualidad Vamos a hacer un coso medio Abiertini Esté preparado para girar a la izquierda Muy bien Me preparo entonces Me pongo el paracaídalo Gira a la izquierda Dejame ver Que no venga nadie De este lado No Y de este lado viene de todo Bien Yo me voy mandando así como Bogeando hacia alguno plena Yo me mando acá cerradito Que por lo que veo Si se va a poder No veo que venga nadie Por el otro sector Ahora tenemos que fumar El semáforo de la Media calzada Bueno, por lo menos ahora es bajada Ten cuidado De que no se nos vaya el vehículo Junto con la carga y todo Vamos a ir apretando los frenos Bueno, de acá que crucemos 607 Vamos Pa, para, pa, pa Hemos llegado al final Del camino Ya, que lindo Esto es una caravana Si fuéramos a todo el destino Era un convoy Este es un convoy por Un par de minutos Bueno, arranca Vale Durante armar el Mucheli este Si, igual vamos a San Parremetro Y se corta el semáforo Y ahí estamos Bueno Bueno, pues avanzamos Por lo menos Avanzamos Increíble La ventaja La ventaja es que no tengo que volar Pasamos a Derechometro Vamos Vamos Su 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 a esta altura de la noche van a pretender que vaya noche en el jueguito acá son las 11 y 19 minutillos que se nos iba para atrás a ver que relajo hay acá afuera relajo de luces y autos nosotros llevamos unos carretes de hilo sale o no sale vamos en la que viene no capaz que en la gota llegamos vamos a ver una foto para después si me acuerdo y no hacer como siempre de no acordarme y cerrar el y no subir buenísimo lo volví a subir ahora ya mismo ahí arranca ojo que arrancamos increíble que podamos pasar acá les fotografía ya les saqué uh me cago bueno nivel todo vamos a ver si el emboco manejando desde acá del costadito si veo la de dentro de la ruta compañerísimo se arreglaron la ruta hay que manejar así que parezca mentira hay una cámara que va cambiando automático vamos a ponernos al lado adentro porque si no llamamos llamamos falta como en el alaska para vender el como es la calefacción estoy preparado para girar a la derecha se enfoque a ver continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha evidentemente no sirvo para gps gira a la derecha como gps estoy despedido como camionero en cualquier momento vamos vamos que llegamos 1,2,3 fuerza fuerza que si no tengo que poner la palanca bajar los cambios voy a tener que bajarlo igual atrás mío vienen unos cuantos también como diciendo y pasamos los semáforos aquello y vos seguís acá se preocupen que ya estamos llegando en un ratito en un ratito llegamos bien manténgase a la izquierda no no hay caso no adivino más lo que va a decir gps en este se ve bien en Alaska la luz larga es como la luz corta por lo menos una ruta que se puede ir un poquito rápido hay 121 kilómetros por hora límite más 5 son 126 que se puede ir este camión que yo me acuerdo tenía caja de décima tercera porque décima cuarta no tiene con esta se llegaría como hasta los 140 150 según los cálculos astronómicos según los ubicados Kirru esperemos que el micrófono esté andando ¿no? hasta que dígalo con mímica activado lo tengo iba a comprar micrófono al final no pasé nada por las cosas no compré iba a comprar una refrigeración pero por aire tampoco compré nada presumiendo no compré nada las acciones de servicio no necesitábamos porque tenemos el tanque en cuarto más o menos un poquito más Un poco lejos, todavía viene uno pegadito ahí ya pasándonos, así que opa, opa, opa. Bueno, sentamos el arquilugio, si es que quiere aprender, ahí va. 50% para que más o menos llueva de vez en cuando. El euro creo que es menos, creo que lo hacen a 30 o 35, y llueve más seguido, acá no. No puedo pasar a este poder en vehículos atrás. Pegadísimo en los vehículos. Devinas, 1080. A ver, ahora sí, voy a matar detrás de éste. ¿Ahora qué le pasa? ¿Van a caminar un poquito o no? Vehículos. Ay, me agarró una subida, se muere, se nos fallece. Vamos. Ahora que es bajada, vamos a demostrarle que está acecho. Un poquito, de goma y metal, y un cable que está un poco. 524 AM, está aclarando con lluvias, mejorando con probables granizadas. Este, nosotros, firme la ruta. El camión que se reanima, fallece y yo, ese es un, el montículo que nos toque. Allá delante que hay ni nada ¿Qué hice? Puedes evitar No se diga más Confían en nosotros Y ya mirá, este es el camionero que siempre va, siempre legal Creo que la lúper de cita, esa que marca el GPS arriba De los 89, que es el link de la ruta Cuando toca balanza, creo que se pone en rojo No presta atención en eso Antes no salía café Después de estar Me acuerdo cuánta plata Opa, que vengo mirando el celular acá Como hace pelota No, no se pelota A baja, a baja Ahí se corre Aquí dice el celular A ver Bueno Estamos lejísimamente viejo Por lo general no viene nadie atrás Así que nos vamos a ir como bobeando Cuando nos vamos a cambiar de carril Opa Salió el sol Especial con todas esas nubes Ahí Bueno Cuidadito con el agua y la curva que se viene Se viene Se viene Se viene, se viene, se viene Vamos a buscar un cambio Porque si es como en el euro Ya me di contra la pared No, todavía no No, todavía no Venimos bien Bueno, debemos hacer un no sé qué Me voy a ir cerrando Porque no sé para dónde debo que ir Vamos muy rápido Vamos que sube Vamos que sube La catra mina Veo si tiene un autito ahí Pero está Le ganamos la acuariada No sé por dónde tengo que ir Por acá derecho nomás Ahí va Así me gusta Así me gusta Que llueva de vez en cuando Y va rápido También veo allá adelante Más rápido Y este más todavía O nosotros vamos muy tento Una de dos Continúa Réjido Tiene un auto acá Que viene muy cerca No vamos a poder pasar Ese camión Vamos a ir a pasar Ese auto Y atrás del auto ese Nos mandamos Porque es la única forma De pasar a este blanco Si es que lo alcanzamos Algún día de esto Porque el loco viene Como si fuéramos Haciendo carreras Mantente a la izquierda Vengo Más a la izquierda No puedo ir A no ser que quieras Causar un accidente Bien Nos vamos a poner Sobre Mantente a la izquierda Vamos a mantenernos A esa velocidad Nomás De piqui flauta Tremendo viaje Cuánto es la que nos pagaba Estas cosas No me acuerdo La cuestión es que nos pague Bueno, bueno Bueno, bueno Te dije que esto iba a mejorar Ay, anda por tu carril Nenillo Ya estamos Ya estamos Si no se nos desarma El camión O la parte de atrás El cargamento Con algún pequeño Oache Vamos a aflojarle Porque si estos Le vienen ascojando Continúe a la derecha Y vuelva a salir A la derecha Yo sabía Yo sabía Me le voy a cerrar A este Porque si no No voy a pasar A tal negro Me mando 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 Salga a la derecha Freno Porque estos Esté preparado Para girar A la derecha Vamos a ir frenando Porque estos Son menos confiables Que yo Ah, pero vienen como locos Vienen como locos Muy bien Yo Voy a doblar Viene uno Que va a tener que frenar Un poquito Lo siento Yo venía A poner el señalero Apenas subimos Vos venías lejos Muy rápido Pero venías lejos Con Alca No, no El auto La otra vez vimos Uno en el semáforo Era el Alca Ahí va en su Vehículo Mantente a la izquierda Paró de llover No Algunas gotillas Caen Continúe a la derecha Y vuelva a salir Buenísimo Salga a la derecha Mantente a la izquierda No viene nadie Nos mandamos Bueno 64 kilómetros No está en la proporción Pero El Alca Si No sé Te hice Mil millas Y estás Tres horas Mantente Continúe a la derecha Y vuelva a salir a la derecha No veo a nadie a la derecha Gira a la derecha ¿Qué pasa? A ver, camionero, ¿qué vas a hacer tú? Ni se te ocurra doblar, entrar de golpe, porque... ...hago plata extra, entrego mi mercadería más la tuya. No se ven ni las líneas del suelo, nada. A ver ahí que vamos bien. A ver ahí yo. Mantente a la izquierda. Me mantengo. Los Ángeles, California. Tiene un vehículo, oscurillo, atrás nuestro. Yo, voy a ver si puedo pasar a este. Ante todo el curverio que se viene ahora. Ay, qué feo, qué feo, qué feo, qué feo. Oh, 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 y la cara. Lo hemos pasado. Vamos a doblar acá. Tenemos que ir ahora por el otro lado. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo en Los Ángeles? Bueno, nos aproximamos a una doblada. Continúe a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Siempre y cuando podamos frenar. Gira a la izquierda. Continúe a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Hay que ir a visitar a Cash. Dame hermano. A la playa, mejor. Sí, vamos a ir. Esté preparado para girar a la izquierda. Bien, acá tenemos no sé qué. Ahora que no veo a dónde es. Acá no es. Gira a la izquierda. ¿Acá es? ¿O ahí adelante? Pará, 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 por qué no estoy viendo nada. Es allá, no acá. Acá no entramos ni por casualidad. Bueno, vamos. Tenemos que girar a la izquierda, pero no. Es acá. Es acá. Ya que estamos, hacemos una... Acá vamos. Acá vamos en la playa. ¿A dónde? Acá, mirá. Decime que entramos, loco. Que no tocamos ninguna pared. Tocamos una pared nomás. No sé qué vamos a tener que manobrar acá. La gran ciencia. Deme el vehículo. No nos va a dar para entrar todo del equipo acá, me parece. Bueno, no me pareció mal, porque sí pudimos. Bien, ¿cuántas paredes hicimos? 11.500 pesos. Pero una maravilla, loco. Vamos a chuminar a dónde estamos. No tenemos que arreglar nada, no es nada. Ya todo lo que tenemos para descubrir acá. Eso no. No importa. Bueno. Todo va a quedar por acá. Así queda nuestro mega viaje mortal. ¿Qué tal? Ya todo. Tengo el vehículo. Gracias.